Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Se les comunica que el señor Vicente Villegas Tamuche, mi estimado padre, ha fallecido hoy día. Fue traído directamente desde Venezuela. Su objetivo de él fue venir a morir a su país. Y como todo cataquense, se le brinde su homenaje. Él ha fallecido hoy a las 3.20 de la mañana. Se invitan a todos sus amistades, sus compadres, vecinos, familiares, a acompañar sus restos mortales. Partiendo de la calle 21 de marzo del nuevo Catacaos. Previo, antes, se hará una misa de cuerpo presente en la iglesia a las 2 de la tarde. Esperamos contar con su asistencia. Gracias. Muy agradecido de parte de la familia Villegas More y de parte de la familia Villegas Namuche. A todos aquellos que hicieron presente la venida de Vicente Villegas del país de Venezuela. Hasta su natal Perú, Catacaos. Muy agradecido a todos los familiares que se les invita. Que ha sido el despeño el día de mañana a partir de las 2 del mediodía. Muchas gracias. ¿De dónde va a partir tu hijo? De la parte de la 21 de marzo del nuevo Catacaos. Hasta el cementerio de Catacaos. Previa misa. Previa misa en la iglesia del Carlos. Previa misa. Previa misa. Es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz. Que te vaya bien. Y cuando te toque partir. Espero verte aquí